Manuel José Razuristagle, serem de vivienda de la región metropolitana, dijo a la comisión que investiga las construcciones en la falla de San Ramón, que el ministerio ha realizado estudios de planificación urbana que se activaron por el terremoto de 2010. Agregó que como ministerio a lo largo de los años no hemos tenido una visión unívoca en cuanto al tema, es necesario avanzar en gestión del riesgo. Un estudio de 2011 recomendó congelar el área de edificación, reconvertir la zona en áreas verdes o parques, pero como no hay una mirada única ha costado materializar iniciativas. Ahora este tema no puede olvidarse. Por su parte, Eduardo Gisen, del Observatorio Precordillera, señaló que a lo largo de los años se han construido y hay en carpeta una serie de proyectos inmobiliarios. No han existido restricciones incluso a pesar de numerosos informes de impacto ambiental que hablan sobre la necesidad de postergar permisos a lo largo de la falla de ruptura. En tanto, Jorge Insulza, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, dijo que la falla de San Ramón es parte de un sistema mayor, ya que no hay que olvidar que hay otras fallas en Chile. Lo importante es que esta es la más estudiada y puede usarse de referencia. El tema es que en los próximos 100 años existe un 3% de probabilidad de una ruptura. Además, hay fallas similares en el mundo. Estamos hablando de un tema país, lo que nos genera una doble responsabilidad. Han sido exposiciones muy completas e importantes. Aquí tenemos un peligro serio y creo que en eso tenemos un consenso. Y por eso es importante analizar con fuerza la posibilidad de no construir más en 300 metros a lo ancho, tal como lo han indicado diversos estudios. El tema es que cada vez desaparecen más construcciones y parece que aquello no se detiene, apuntó el presidente de la instancia, diputado Tomás Hirsch.